Y llegó, no me trates mal ni me trates bien, ojo, con Pachevito Everybody, people, let's go, man, que no eres here, man Hey, buddy Eso, Sancho, el hombre de la estatua Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Dios No lo trates, no, no me cantes de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres parar No lo trates, no, no me cantes de engañar Es que tú tienes a otra, y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apetajita Mamita, mamita rica y apetajita Dónde lo trates, no me cantes de engañar Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Y las mujeres solteras en la pista ¡Solteritas! ¡Solteritas! No lo trajes, no No me haces de engañar Porque tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quema ¿Para qué, para qué, para qué? No lo trajes, no No me haces de engañar Porque tú tienes a otra ¡Solteritas! Y a mí me quema ¿Para qué, para qué? C controle la sueño Más de esta spun matérives C Lupe быстрos El amor de los pocos de recorto que me encanta Y con los objetos que me encanta Y con los pequeños chicos que a ti se les encanta ¡Eso! ¡Mami! ¡Venime a tu lumbia! ¡Mami con la Pisa, es de Dios! ¡La banda de los arroyos! ¡Odo Río! Y ahora Tiempo de salvarnos Vida soltera, la mano pa' arriba Dos de guitarra, la mano pa' arriba Dos de guitarra, la mano pa' arriba Dos de guitarra, la mano pa' arriba Mano pa' arriba ¿Ya está cansado? Reguesón Reguesón del bueno Para recordar Hay algo que quiero decir Que eso no me puede estar impactando a mí La chica que quería para mí Es cancionera y me quemabas a morir Hay algo que quiero decir Que eso no me puede estar impactando a mí La chica que quería para mí Es cancionera, es cancionera Pásame la botella Quiero beber, no beber ya Pásame la botella Quiero beber, no beber ya Todo lo que le pide, te di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un perro, una canción, me lo contó porque por ti Pásame lo contó hombre, ahora te vas más solito, me quedé Borracho tirado, borracha severa Pásame la botella Quiero beber, no beber ya Pásame la botella Quiero beber, no beber ya Pásame la botella Hay algo que quiero decir Que eso no me puede estar impactando a mí La chica que quería para mí Es cancionera y me quemabas a morir Hay algo que quiero decir Que eso no me puede estar impactando a mí La chica que quería para mí La chica que quería para mí Es cancionera, es cancionera Es cancionera Pásame la botella Quiero beber, no beber ya Pásame la botella Quiero beber, no beber ya Pásame, pásame, pásame la botella Quiero beber, no beber ya Pásame, pásame, pásame la botella Quiero beber, no beber ya ¿Ya se cansaron? ¿Cómo andamos en la pista? ¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir bailando? Que ya nos vamos No importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mía Que sólo es una Disfrute el momento El tiempo se acaba Y pata no mira Bebiendo, fumando y corriendo Sigo vacilando de patito los días Síguelo 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 Me baila guapa la seca Todo el mundo empatía en la discoteca Con la mano arriba Me baila guapa la seca Todo el mundo empatía en la discoteca Y todo el mundo bailando en la discoteca Con la mano arriba, venga Dice No me importa lo que de mí se diga Vivo desde tu vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento El tiempo se acaba y pasa tu vida Bebiendo, fumando y corriendo Sigo vacilando de patito los días Síguelo 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 Y a ver todo el mundo con la chela arriba No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga Vivo desde su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento El tiempo se diga El tiempo se acaba y pasa tu vida Y que viento, fumando y corriendo Sigo vacilando de patito los días Síguelo 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 Y las mujeres solteras en la pista Solteritas con la mano arriba Música ¡Esa cierra! Bipa y agua palacita El mundo de patria en la discoteca Bipa y agua palacita El mundo de patria en la discoteca Ya se cansaron Reggaetón de bueno Y la chela arriba La chela arriba ¡Esa cierra! ¡Epa! Música Con la mano arriba Cintura sola La media vuelta Sacude duro No se calce ahora Y eso solo empieza Mueve la cabeza Sacude duro Con la mano arriba Cintura sola La media vuelta Sacude duro No se calce ahora Que eso solo empieza Mueve la cabeza Sacude duro Tiempo de parar La fuente de madre Que se me hizo por tu pena Los calientes de todo el caso Que me echó Y no te dejas Tiempo de parar Eso solo empieza Eso solo es tu cadera Si el que me mueve Que me mueve En directo Se convierte en piedad Con la mano arriba Cintura sola La media vuelta Sacude duro No se calce ahora Y eso solo empieza Mueve la cabeza Sacude duro Música Tiempo de parar La fuente del mar Que se me hizo por tu pena Los calientes de sol Se te metió Y no te dejas Tiempo de parar Eso solo baila Dejo toda su cadera Y ese huevo Que me mueve Que se me mueve en directo Que se convierte en piedad Con la mano arriba Cintura sola La media vuelta Sacude duro No se calce ahora Que el tono empieza Mueve la cabeza Sacude duro Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Estén cansados Música Música